Piden habitantes del sector viveros no más inundaciones. Nacajuca, Tabasco, 24 de mayo. Sin importar lo picante del sol de este jueves por la tarde, el candidato del PAN a la gubernatura del estado, Gerardo Priego Tapia, realizó un recorrido por la zona conurbada de Nacajuca, donde, particularmente en el sector viveros, fue arropado por sus habitantes quienes le solicitaron parar las inundaciones. En ese sentido, desde las 16.30 horas, el abanderado panista, acompañado de los candidatos a la alcaldía de Nacajuca, Luis Pérez Solán, a la diputación local por el Distrito 19, María Concepción Pérez Leiva, y al Senado, María del Carmen Pérez Guillén, inició el recorrido por la colonia Carlos A. Madrazo, también conocida como sector viveros de bosques de Saloya. Ahí, casa por casa, Priego Tapia constató las precarias condiciones en que viven los habitantes de esa zona del municipio de Nacajuca, y escuchó sus principales preocupaciones que son empleos, seguridad y no más inundaciones. Asimismo, el abanderado del pan les dio a conocer sus propuestas económicas para atacar estos problemas que son los principales males que aquejan a las familias tabasqueñas. Aquí nos los acaban de decir clarísimo. Empleos, seguridad e inundaciones, son las tres bases principales de mi propuesta y es lo que hemos estado recibiendo de retroalimentación en casi todas las casas, en los recorridos que hemos estado haciendo por la entidad, apuntó. La presencia de Gerardo Priego fue bien aceptada por los habitantes de la colonia popular, pues gustosos dejaron que se colocaran mantas y carteles con la propaganda electoral del abanderado panista al gobierno del estado. ¡Gracias!